Bitcoin a niveles del bear market, de ese mercado de osos. Ahora vamos a ver en qué. En precio no, desde luego, en precio no. Bueno, y atentos, muy atentos a Crypto.com que está, como siempre, moviendo, meneando el mercado a tope cuando toca. Así que vamos a verlo porque creo que está súper interesante. En fin, decía William Shakespeare, no tratéis de guiar al que pretende elegir por sí mismo su propio camino. O sea, eso es como al final tener, si tú coges, a ver, los que hayáis visto Juego de Tronos, tú coges un lobo o argo, bueno, y a los que no hayáis visto Juego de Tronos da igual, un lobo, coge un lobo, por las orejas. Si lo coges por las orejas, vas a estar todo el rato así y no sabes. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar con el lobo así? Y luego, si lo sueltas, ¿qué va a pasar? Te va a morder. Si no lo sueltas, tarde o temprano te va a morder. Entonces, si tienes a alguien que elige, y yo creo que todos los que estáis ahí detrás, habéis elegido vuestro propio camino, bien sea invirtiendo un poquito más, un poquito menos, pero el camino a cripto está ahí, es una evidencia. Lo habéis elegido, habéis cogido, unos estáis empezando a trastear con él, otros ya lleváis tiempo y lo tenéis más que claro. Y bueno, pues hay otros que estáis con la duda. Esto es algo totalmente normal. Si elegís un camino, que nadie te diga por dónde debes de ir o no. Eres tú el único que debe decidir. Olvídate de lo que te diga la gente. Pero también no se os ocurra a nadie decirle el camino que debe de coger. Cada uno que escoja el que quiera libremente. Luego, el tiempo, ya sabéis lo que hace, ¿no? Pone a cada uno en su sitio. En fin, el mercado está súper guay, está muy, 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 muy bonito. Así que, venga, vamos a verlo. Comenzamos. Bueno, 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 pues aquí lo tenéis. Crypto.com. Acuerdos con la Fórmula 1 y con la UFC. Se van a pegar hostias por las criptos. En el Ultimate Fighting Championship. Así que, bueno, a tope. Genial, porque Crypto.com ya sabéis que es de las empresas que hace este tipo de campañas. Se pone súper potente. ¿Y qué va a hacer CRO? ¿Qué queréis que va a hacer? Pues, evidentemente, subir y tener al menos un ciclo muy bueno. Ya sabemos que luego, pues bueno, hay... Hay... Tancadillas que se les ponen. Que se ponen unos a otros y otros a unos. Así que, bueno, ahí está, Crypto.com. Vamos a ver Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin y el VR Market? Bueno, pues que las búsquedas de Google, a pesar, a pesar de los pesares de lo que está corriendo, ¿vale? Están cayendo a niveles insospechados. ¿Y esto por qué es? ¿Esto por qué es? Que al final es la historia siempre, ¿no? ¿Por qué narices pasan estas cosas? Pues muy sencillo. Ahora mismo, y estáis viendo, incluso por parte... J.P. Morgan siempre hace lo mismo. Siempre su estrategia es esa. Pero cuando su estrategia es callarse, es no seguir piando, ¿vale? Es por algo. Ahora, cuando J.P. Morgan y esos grandes bancos de inversión digan ¡Hay que comprar Bitcoin! ¡Bitcoin! ¿Qué va a pasar? ¿Qué queréis que va a pasar? ¿Vale? Entonces, ahora mismo están calliditos. La publicidad está en calma chicha. ¿Por qué? Porque la pasta, ¿dónde va? A las manos fuertes, a los bolsillos grandes. Cuando esa gente tenga que soltar la pasta, que van a empezar a hacer campaña. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Haga usted campaña. Potencie usted posibles compradores. ¿Por qué? Porque yo, que tengo mucho volumen, lo tengo que soltar. Entonces, para yo poder soltarlo sin cargarme el mercado, ¿qué tengo que hacer? Pues una llamadita a los pringados. Y iremos como pringados. Bueno, nosotros ya somos pringados, pero no tanto. Irán la gente nueva. Pa, 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 pa. Y pringará. Como pasa cada ciclo. Como pasa siempre. Ojo al 25. Ojo al año 25. ¿Vale? De momento el 23 muy bien. El 24 va a ser pinta fantástico. 25. Cuidado con la que viene. En fin. Importante, ¿vale? Cuando veis que las tendencias empiezan a cambiar, significará que estamos en pleno bullrun. Que es cuando viene la noticia. Oh, Bitcoin ha subido, no sé qué. Bitcoin ha subido. Bitcoin ha subido una barbaridad. Una auténtica burrada. En los últimos, una semana, 16%. O sea, un montón. Pero, ¿cuándo va a ser noticia Bitcoin? Cuando rompa el máximo anterior. Cuando llegue a 100.000. ¿Sabéis los titulares cuando Bitcoin llegue a 100.000? La cara de subnormal que tienen que tener los de los telediarios, los de los bancos, los de muchos sitios. Cuando decían que Bitcoin era una estafa en 3.000. Bueno, bien, 20.000, bien 30.000, bien 40.000, bien 50.000. Se va a quedar una cara de tonto, que no es normal. Y esa quiero verla. Aunque, como son unos cínicos, nos va a dar igual. Tampoco vamos a ver mucho más. En fin. ¿Qué pasa con los markets? Con los mercados. Pues que tenemos a Bitcoin, que ha pegado un pepinazo importante. Ha llegado y ha dicho, pues mira, como yo lo valgo, voy a tocar los 50.334 dólares. Llamando las puertas de los 50.000. A ver, retrocedido. 41.850. Bien, algo normal, algo lógico, porque vamos, esto es en una hora, Bitcoin. Vamos a ponernos en cuatro y vemos un poquito que la línea de tendencia que tenemos ahí marcada, como que se la ha comido un poquito con papas. De todas formas, esta no es que esté muy bien tirada, como podéis observar. Bueno, no está mal tampoco, ¿eh? Tampoco está muy mal. Pero vamos a la que utilizamos, a la que yo estoy siguiendo, ¿vale? Que es esta. ¿Por qué? Porque tengo un canal paralelo y me gusta afiarme de la herramienta canal paralelo, ¿vale? Que es esta que tiene las dos rayitas aquí. Si os venís en las herramientas de las líneas, aquí, pulsáis y os saldrá aquí una que se llama canal paralelo, que está aquí, ¿vale? Yo lo veis que le he dado a la estrellita. Y como le he dado a la estrellita, pues sale en favoritos y te sale en esta barra, todo lo que le es en la estrellita. Entonces, bueno, yo lo tengo ahí porque para mí es súper guay. Y, pues, tengo un toque, dos toques, tres toques y cuatro toques por debajo. La línea de tendencia principal, tiro el canal paralelo a la parte superior, más o menos, donde me coincidan lo mejor posible las líneas superiores. Y donde el 50% del canal, que ya lo estuvimos viendo, ¿veis? Un apoyo en 50% del canal, otro apoyo en 50% del canal, súper importante. Desde que nace ya tenemos apoyos en la zona 50%, tenemos peleas en él, tenemos apoyos y resistencias aquí. Muy bien. Así está bien tirado para mí el canal, bajo mi humilde opinión. Y que tenemos en la parte superior del canal, tenemos los 51.000. Que es lo que hemos dicho esta mañana, que, bueno, pues posiblemente sea un poquito esa zona donde haga hum y repose un poquito. Eso es lo que yo humildemente creo. ¿Puede irse más arriba? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque teníamos varios tepes por ahí por cumplir. Bien, vamos a ver de este último retroceso, ¿vale? Este último retroceso que hemos hecho, ¿cuáles serían los objetivos, no? Yo creo que es importante ir viendo, aparte de los principales que hemos ido marcando. Vamos a ir, como hemos dicho que ya nos despreocupamos del hold, ¿vale? Eso ya está. Ya es historia. Vamos a seguir ya, a partir de aquí ya es todo trading, a muerte. Entonces, tenemos que ir viendo cuáles son esos posibles objetivos. Y yo me marco de mínimos a máximos, me tiro mi fibo, ¿y qué me dicen? Bueno, pues me dicen las puntas, las de puntita a puntita, ¿vale? Que eso, vamos a marcarlo, es un TP1. Ahora ven, ¿yo qué hago? Ahora me tiro también mi fibo, pero desde los cierres, ¿vale? Es decir, me vengo aquí, digo, ¿dónde está el cierre? Aquí abajo. ¿Dónde está el otro cierre? Aquí abajo. Y me dice que el mismo objetivo está un poquito más abajo. ¿Vale? Pues visto esto, ¿yo ahora qué puedo hacer? El canal me está indicando que esa es la zona. Y sin embargo, me está dando el total, me está dando una subida más potente a la zona de 54. Yo de momento me voy a quedar en esta zona, ¿por qué? Porque tengo una confluencia, pero con mechas que posiblemente lleguen hasta ahí, ¿vale? Por eso digo, los cuerpos, las mechas, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Me marca por la parte superior 55.000 para las mechas, por la parte superior 51.500 para los cuerpos. ¿Esto funciona bien, mal, regular? Bueno, pues no... Es comportamiento humano puro. ¿Funcionará? Ya veremos. Ahora. Ahora. Yo, a mí me funciona. Madre de Dios. Simplemente os lo digo para que veáis. Ahora, vemos que tenemos un desgaste RSI súper importante. Vemos cómo estamos en semanal también. ¡Guau! ¿Vale? Buscando posiblemente un techito aquí para volver a caer. Una caída de este tipo en semanal, pues significa, ¿veis? 20%. Entonces, bueno, ya veremos. A ver. Aquí hicimos un doble techito. Parecía lo que podemos hacer aquí para tener una caidita. Luego seguir subiendo. Ya veremos. Como esto es una zona distinta a esta anterior, pues tampoco podemos valorarlo de esa manera. Pero, ¿cómo sí lo podemos intentar medir? Vale. Yo me voy aquí al diario y vemos que teníamos un canal. Aquí está. Un canal paralelo descendente en el RSI. ¿Vale? Pues yo ahora, ¿qué hago? Pues yo voy a quitar esto. Esto ya está. La superior, quizás en un momento dado nos valga. Pero de momento la vamos a eliminar. ¿Qué me interesa ahora? Pues, joder. Está claro, ¿no? La ascendente. Esta es la que me interesa. Vamos a tirarla. Bien, desde ese punto de apoyo a toda esta zona de apoyo. ¿Vale? Ampliamos para ver que está correcto. Ahí le falta un poquitito para intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Vale? Entonces tenemos un toque y un toque. Cualquier caída a esta zona puede ser o bien zona de rebote o bien zona de pérdida. ¿Vale? Pues para tenerlo en cuenta. Así que ahí la tenemos ya dibujada. Por la parte superior, pues yo de momento tampoco me diría nada. Bueno, pues ya estamos en una sobreventa interesante y ya veremos a ver qué pasa. Podemos hacer mil cosas. Mil cosas. Pero lo importante es llegar a la parte superior del canal para luego ver en qué forma. ¿Vale? Hacer el siguiente retroceso. Puede ser una banderita muy larga, enorme. Puede ser una caída muy brusca. De momento todo lo brusco que cae se compra. Se compra todo. A pesar de que, como habéis visto en las noticias globales mundiales Google, que maneja todo eso, no hay nazti de la plasti de Bitcoin. Alucinante. Pero ese es el control. Eso es lo que buscan. Eso es lo que quieren. ¿Se lo vamos a dar? No. Y el total market del 1,80. Señores. ¡Pam! 1,81. Y hace dos días estamos aquí peleándonos entre el 1,51 y el 1,61. Y estamos en el 1,81. Retroceso más que probable, evidentemente, a la zona del 1,70. Inclusive podría darse el 1,60. Pero bueno, de momento vamos a ir pensando en porfacículos, ¿no? Porque si no nos podemos volver más jaras. Bien. Y la dominancia. Bueno, estaba subiendo un poquitito. Al final se ha rajado. Cache en 10. Yo quiero que suba más. Necesitamos que suba más. Si la dominancia baja. Bueno, baja. Está plana. Con la subida buena que está haciendo. ¿Qué pasará con las altcoins? Porque yo quiero ir aquí. Me está lista el seguimiento principal. Me quiero ir abajo. Y quiero ver esto. La dominancia del USDT baja casi 3.2. Un 3%. Y la del USDT un 3,4. Un 3,4. ¿Vale? Ostras. Aquí está saliendo la pasta. Y Bitcoin no sube su dominancia. Al final se queda paradito. A pesar de estar subiendo. ¿Dónde está el dinero? Justo. Ahí. En el dólar. No. El dólar estaba un poquito planito. Y bien. Ha estado arriba y abajo. En las altcoins. Y bueno, pues. STX. Aquí. Subiendo un 9%. Vamos a ir a por las perdedoras. Primero. La volatilidad. Root. 5,92. Que ya baja un poquito menos que esta mañana. Que baja un poquito más. Ahí está en su pelea. FLR. VR. 3,44. DeFi. Un 3,36. Los cortos de Bitcoin. Un 2,90%. Mínimos histéricos. Y bueno. Ya poco más. Ya no hay nada. No hay nada que perder aquí. Vamos a la parte positiva. Que está muy bien. En Ordi. 12%. Muy bien. Sobre todo porque hay bastantes ganancias. No muchísimas. Pero bastantes ganancias en muchos valores. Y eso es lo que buscamos. ¿Vale? Ordi. 12,40 y 12,57. 12 y pico. Ahí están. Estos de los órdenes. Que están todos locos. ¡Ay, Dios mío! Otra vez. Están Atlas. Polis. Nos vuelve a subir un 11,5%. Madre mía. No. Al final te digo yo que no lo compramos más abajo. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? La superiremos. Por no haber comprado más. Importante. ¿Vale? Aquí. Fuera de coñas. Tenemos la línea de cuerpos. ¿Vale? Que toque, toque, toque. Y tiramos aquí la línea de las mechitas. ¿Vale? Más o menos por ahí. Están rotas. Más que rotas, evidentemente. Con lo cual, esta, por ejemplo, me la voy a quitar de en medio. Y ahora buscar un movimiento de apoyo para intentar tirar una línea ascendente. En principio tenemos una ya importante. Vamos a marcarla aquí. ¿Vale? Tacatás. Y pan. ¿Vale? Es un poquito la que nos tiene que... Que marcar el punto de mínimos previo a la ruptura de la resistencia importante. Y ahora el apoyo del retroceso. Bastante guay, guay, guay. Y vamos a ver, por ejemplo. Vamos a irnos a la línea de apoyo, ¿no? No a estas mechas locas. ¿Qué nos están marcando como objetivo? Nos están marcando el objetivo. Unos 0,88. Más o menos. Bueno, bueno, está mal. El TP1, el 2, ya nos coincide con la siguiente resistencia. A 1,34. Y bueno, pues ya tenemos los dos siguientes. O sea, 1,5 por encima de 1,5. 1,65 y en 2. Psicológicamente tremendo. Así que bueno, vamos a ir paso a paso. Vamos a seguir... Seguiremos siguiéndola. Pero ¿qué nos marcaría... De mínimos a máximos? Vamos a ser puristas. Pues nos marcaría que aproximadamente 0,95. Nos coincide con la siguiente resistencia. La intermedia. Y la resistencia de más arriba. Increíble, pero cierto. Clavadito. Pim, pam. Toma la casita. O sea que me fío bastante de ese movimiento. No porque me coincida, me guste. Sino porque me va justo a las zonas que tiene que luchar. Bien. Si llegamos a esas zonas, ¿cuánto se regularizaría de donde estamos? En la zona 1, 216%. Y en la zona 2, un 429%. Nada más. Vaya castaña. Yo no sé si venderlo ya. En fin. ¿Qué más tenemos? VR, un 10%. Sei, otro 10%. Bien. Rompiendo la línea de tendencia. La rompió, se apoyó y ¡boom! Para arriba. Naka. Nakamoto Games. La elegida en vez de Gala Games. Había gente que me criticaba por ello. Pero no sé yo qué deciros. En fin. Ha hecho este doble suelo. Rebota. Cierra la W. Vamos a ver si es capaz de ir hacia la resistencia. A la zona de 2, 223. STX que la hemos visto. Optimins. Muy bien. A por los máximos históricos. Si igual este pequeño doble suelo que hizo aquí. Pues para arriba. Beig. Pepe. Hombre. Pepe. 7%. Ahí anda. Buscando. Se apoyó. Fijaros. En la zona de soporte. Vértice del doble suelo. Apoyo. Y venga. Otra vez para arriba. Vamos a ver si... Este hombrito hace cabeza. Y hace un hombrito. Y se va para arriba. Y termina de ir a por esa resistencia que tienen los 140. Sight también está por aquí. Nier. 7%. Muy bien. Igual. Doble suelito. Igual que han hecho muchas. Y me voy para arriba. Voxel. Acero. Los Axis también andan por ahí. Anda. Los Axis existen. Arbitrum. También en cartera. Un 5,86% de alza. También. Muy, muy, muy bien. En Ginkoin. Los SLPs también. Ahí haciendo de las suyas. B, L, Z. 5,99. Bien. Toda esta zona que he estado jugueteando. Pues bueno. A ver si termina de resolver. KLV o Renelit. Hay bastantes por aquí. Fed. Buena cosa. Fed. 5,16%. Rompiendo esta zona tan enorme que tiene. De posible soporte. Y lo está haciendo muy, muy bien. Tita. 5%. Bueno. No nos ha hablado de momento. De momento. La oportunidad de comprar más abajo. Así que bueno. Con lo que tenemos. Bien. La tenemos en cartera. Perfecto. Kusama. 4,54%. Río. Que también está en cartera. Otro 5% al alza. Rompiendo la zona de máximos. Aquí está la resistencia que tiene. A ver si va a por los máximos en los 80 centavos. Estamos en 76. Ya le queda poquito. Ucelo. Etherflux. Cere. IOTX. 4,76%. Bastante bien. Vale. Sigue muy bien al alza. Con el esquema planteado desde meses A. Así que sigue muy en su camino. Los Axis. Un 4,80 y pico al alza. Bonk. También está por aquí. Y por último podemos ver. 1,465. Que bueno. Después de ir a la zona de soporte. Le toca ir a esta resistencia en 0,16. A ver si la pasa. Y por último Bet con un 4,23. Pues igual. A ver si llega a esa zona de resistencia. En los 0,33, 44. Y es capaz de romper la alza. Pues es una zona súper importante. En la que ya. Pues bueno. Empezaría a tener carta blanca. Dentro de lo que es la subida. Pero. Cuidado chicos. Vale. Con todo esto está muy bien. Bitcoin vuelve a llegar a la zona de resistencia. Y ya sabéis que cada vez que retrocede. La Salkoin retrocede más. Vale. Entonces no. No digo que. No voy a quedarse estable. Y las Salkoins vayan arriba. Porque como hemos visto. La dominancia de Bitcoin se ha quedado plan. Y se está pasando muchísimo dinero a Salkoins. En ese juego. Hay gente que gana. Hay gente que pierde. Lo importante es que tengas claro. Las actuaciones que vas a realizar. Vale. Y a partir de ahí. Con ese plan. Llevarlo adelante. Vale. En este caso por ejemplo. Debechain. Vemos. Toque. 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 Bueno. De momento que siga al alza. Cualquier toque. Posiblemente será una zona de compra. Que nos vaya. Marcando el camino. Hacia. El bullrun. Que se marquen las Salkoins. Esa season que esperamos con ganas. Porque bueno. Hay carteritas que tenemos por ahí. Que pueden dar un buen pellizquito. Así que. No me rollo más. Vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin. Cuatro horas. Bueno. Esta vela de cuatro horas. Terminando aquí. Un poco indecisión. Un poquito negativa. Es algo que sería totalmente normal. Un retroceso. Primero a la zona de 48 y medio. Y después a la zona de 47 y medio. Sería algo totalmente lógico. Y normal. Inclusive. Un poquito más abajo. Tampoco. Tampoco. Creo que me vaya a venir mal. Porque está esto. Súper desatado. Sobre todo porque. Habéis visto como estamos en semanal. Y en diario. Bueno. En diario. Todavía. Que puede quedar un poquito incluso. Pero si nos fijamos bien. Vale. La línea de tendencia de diario. Con un toque. Dos toques. Tres toques. Cuatro toques. Estamos en ese punto. Vale. Un retroceso. Vendría muy bien. Y el semanal. Está cargadito de manzana. Vale. Así que bueno. Vamos a ver cómo cerramos del día. Y cómo reacciona mañana. Porque fijaros. Lo que llevamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Días seguidos alcistas. Eso no se daba desde esta zona. Si no me equivoco. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Días. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Fijaros. Tela. O sea que. Hace más tiempo. Hace más tiempo. Ya no se va. Ocho días seguidos. Esto es la largaña de españa. En fin. Fantástico. Enhorabuena a los primados. Y como yo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y sobre todo. Que la paciencia os acompañe. Chao. 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 Chao.